que la persona que te acompañó desde que vos no tenías nada hasta hoy no tenga ni siquiera nada, porque la mujer, los hombres piensan yo trabajé, yo hice todo, no, no es así. No, no todos los hombres, no, no todos los hombres. Bueno, en ese caso, en ese caso, en general, niñas generales. Todos los hombres, la mayoría cuando se separan, piensan, o cuando no está, ah, no estoy casado, no le corresponde nada. No, está bien, pero digo, quiero aclarar que no todos los hombres, también quiero aclarar que muchas veces es la mujer la que tiene el patrimonio grande y entonces en ese caso no le digo. Bueno, son los casos, los menores. Está bien, pero lo resalto. Hay una realidad, Elian, antes de ser el boom que soy, lo dijo mil veces, si yo no tenía Jamaica, si yo no estaba junto a Tamara, hoy estaría en cualquier lado, dando a conocer que no estaba rumbeado. Bien. Y lo dijo hace poco eso, lo voy a repetir hace poco. Ahora, doctor, hay una violencia económica, más allá de esto del alquiler y de dónde va a ir a vivir con la nena, ¿hay una violencia económica? Yo pienso que es claramente la violencia económica de lo que estamos hablando. Nosotros, hoy Tamara, está ella manteniendo a su hija, porque si contamos con lo que él está pasando, nosotros en las cuotas de alimento mayormente se resuelven un 20, un 25%, un 30%, según los casos que sean. Y eso varía en el trabajo que tenga el hombre o la mujer. Varía en eso. Si una persona que es gerente de una empresa va a cobrar un sueldo mucho mayor por ahí a otro empleado de una fábrica, que por ahí cobra mucho menos. Entonces varían las cuotas de alimento y también la condición y el nivel de vida que va a llevar ese nene. Entonces, una persona, hoy como ser el elegante, le está pasando el señor Valenzuela a 50 mil pesos por mes. Claro, una vergüenza. No le alcanza ni para pagar las expensas. Escúcheme. Eso sería, entonces él, si nosotros sacamos la cuenta a un 20%, él estaría ganando 250 mil pesos por mes. Yo creo que él cobre un show menos de un millón de pesos. Seguro. Entonces, ¿me entiendes lo que digo? Acá hay que resolver dos cosas. Se entiende. O está evadiendo impuestos y eso sería algo muy grave. Eso lo tenemos que resolver y analizar, porque no creo que él cobre 250 mil pesos por mes. No, está claro, está claro. Doctor, yo le quiero hacer esta pregunta. En base a lo que está contando de esto de que ella no puede administrar quién entra y quién no a visitarla, me hace acordar del tema Maradona en su momento. Pero al margen de eso, no me queda claro por qué la restricción perimetral. Hubo violencia física, hubo violencia psicológica. Porque si no, no se entiende. ¿Bajo qué argumento está pidiendo la perimetral ella? Por ahí ella me pidió que de este tema, ella dice, es el papá de mi hija, es la persona que yo elegí en su momento. Y por ahí no quiere tampoco... Bueno, pero a la justicia le tenía que justificar usted ese pedido, doctor. Nosotros el pedido sí, pero ya le vuelvo a repetir, me dijo que no quería que yo hable de este tema. Pero no me diatice. Por respecto al papá. Pero debo inferir que ha habido violencia entonces. Sí. Bien. Sí. Doctor, más allá de... Usted recién bien decía, ¿no? No, no cree y nadie cree que solamente Elegante esté cobrando 250 mil pesos por mes y 50 mil pesos que le pase a su hija es realmente una miseria. Ningún niño vive por 50 mil pesos por mes hoy en la Argentina. Ahora, él en algún momento dijo que lo que compraran le iba a poner a nombre de su hija. ¿Hay algo de esto? ¿Ha puesto algo a nombre de Jamaica? Yo no encontré ni una bicicleta. Ah, ok. Claro. No hay nada. Pero los derechos, por ejemplo, de canciones, doctor, digo, lo que él debe cobrar por Sadaica, Adi Capif, digo, las cámaras de... Viste, cada cantante que pasa en un tema, nosotros lo ponemos ahora acá y Elegante cobra. Y Spotify, Spotify paga muy bien. Eso tampoco, porque si no, como usted dijo, no solamente estaría evadiendo impuestos, sino que conscientemente pondría bien esa nombre de otras personas o sociedades anónimas. Es lo que nosotros tenemos que investigar. Claro. Estamos seguros de una situación irregular, pero bueno, pensamos lo mismo que están diciendo ustedes. No creo que él cobre 250.000 pesos, porque entonces si él hace 3, 4 shows por mes, más los trabajos que en distintos lugares tiene, sería imposible. Entonces, estamos hablando de una persona que hoy... Aparte estamos hablando de la comida de su hija, de los alimentos, de su ropa, de... No estamos hablando de... Me parece que es algo muy importante que hay que tener en cuenta que estamos hablando de una menor que necesita comer todos los días, que necesita vestirse, y la verdad que me parece... Nada. Pero él no le compra nada. Pero come, come, para no confundir, come, llegan alimentos. La mamá le paga la obra social, la mamá le festeja el cumpleaños, la mamá le compra... A ver qué, Pampa, qué tenés, qué tenés. Solamente un número, doctor, en Spotify tiene elegante 7.300.000 oyentes mensuales. Sí. ¿Sólo con eso recauda 22.000 dólares? ¿Sólo con eso? Está bien, pero ahí tenés... Eso, eso... 0,003 centavos de dólar quedado por reproducción. Eso está facturado, no hay ninguna posibilidad porque hay dos retras. Bueno, puede ser en la discografía y además... No puede estar en el programa de Marcelo, porque no lo va a pagar en negro. Eso también está en blanco. Tiene mucho fit él. Claro. No, está bien, pero si vos pones... O sea, si vos no te llamás elegante y lo pones a nombre de... No sé. No, pero no se puede, porque todas las personas somos jurídicas, es una persona jurídica con el nombre o la razón social que sea... Claro. Y es... No se puede, pero se hace. ¿No se puede? ¿Se puede? El doctor lo sabe, sobre todo los que más plata tienen. Sí, pero también con alguien tan expuesto es fácil de rastrear y terminar investigándolo. Doctor, solo que quería preguntar es...